El movimiento político italiano Cinco Estrellas ha comenzado a recoger firmas para un referéndum nacional sobre la salida del euro. La iniciativa del partido de BP Grillo surge mientras crece el descontento social por las reformas económicas promovidas por Bruselas y la nostalgia por la vieja moneda italiana, según indicó el líder de Cinco Estrellas al periódico La República. Las protestas, que se han extendido por toda Italia, han paralizado el transporte público y han dejado varios negocios cerrados. Según los principales sindicatos del país, cerca del 70% de sus miembros han salido a las calles para protestar contra la reforma laboral promovida por el gobierno de Matteo Renzi. Estamos encontrando mucho apoyo de la gente y ellos entienden muy bien que la solución económica no vendrá de Bruselas, la solución económica no vendrá del Banco Central Europeo, la solución económica la encontraremos, expresó ART, Giorgio Sorial, diputado del Parlamento italiano y miembro de Cinco Estrellas.